Bueno, estoy comprando mi ahorrador para juntar en todo el año. A ver cómo me va. Este es para mi esposa. Espero que le guste. Y poder juntar aunque sea unos mil soles de ahorro o más. Así es. ¿Se lo vayan más a lo que paro? Ya. Para que no vaya bien. Y poder comprar algunas cosas más a fin de año.